El Domingo de la Comería y vamos a comer ahora Isabel en posición de loto mejor de loto mejor de calabaza no de sandita y vamos a ver Ahí estoy, me se doy. Mucha agüita Cuando sonaron dos tiros y un hombre sin vida al barranco cayó Cuando sonaron dos tiros y un hombre sin vida al barranco cayó Hoy han pasado dos años, aquel buen amigo ya nadie le cuenta Hoy adornada en la iglesia, su casa Rosita, estamos de fiesta Sale vestida de blanco, más linda que nunca, con rumbo al altar Mientras yo se ve en la cárcel un hombre macho que piensa matar Yo por eso le canto a la vida, yo por eso no creo en el amor Eran las diez de la noche en aquella capilla que se me partió Cuando sonaron dos tiros y un hombre sin vida al barranco cayó ¡Pantan! 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 ¡Pantan!